¿Qué tal? Mi nombre es Héctor de Leonista. Es un video de cómo tú puedes abrir controles de Windows Forms en Windows Presentation Foundation. Ya que me han llegado bastante preguntas sobre este tema. Y adelante de rapidísimo esto. Vamos a crear un proyecto en Visual Studio 2019 en la tecnología Windows Presentation Foundation. Estas dos tecnologías pueden trabajar conjuntas. Tú puedes utilizar controles dentro de Windows Presentation Foundation, dentro del XAML. De la siguiente manera. Primero vamos a crear el proyecto. Vamos a crear un proyecto tipo Windows Presentation Foundation. Windows Presentation. Y vamos a ponerle... Vamos a darle siguiente. Y le voy a poner de nombre WPFWF. Windows Presentation Foundation Windows Forms. Vamos a crearlo. Lo primero que tenemos que hacer en un proyecto de Windows Presentation Foundation para poder utilizar controles de Windows Forms en este marco. En XAML. En los elementos que están planteados en XAML. Es lo siguiente. Vamos a ir a referencias. Agregar referencia. Y vamos a ir a los ensamblados. Tenemos que agregar dos. Uno se llama Windows Forms. Windows Forms Integration. Este tenemos que agregarlo. Que es el que nos va a ayudar a integrar los controles en Windows Presentation Foundation. Y obviamente nos hace falta el otro que se llama System.Windows.Forms. Que es el que tiene los controles de Windows Forms. Bien. Vamos a abrirlo. Y vamos a darle a aceptar. Ya agregados los dos. Ya podemos agregar elementos a nuestro archivo XAML elementos de Windows Forms. Mira. Vamos a ir a... Este grid vamos a ponerle un nombre. Vamos a ponerle grid. Así tal cual. Original el nombre. Grid. Ahora vamos a ir al apartado de... De propiedades. Y vamos a seleccionar nuestro grid. Dándole solamente el cursor así. Y vamos a ir a la parte de eventos. Los eventos están aquí. En el rayito. Y vamos a ir al evento que se llama... No. Vamos a seleccionar el window para ponérselo cuando se carga. Vamos a ir al evento que se llama Loaded. 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 Aquí está. Y vamos a darle doble clic. Y ahora. Aquí. Esto se va a ejecutar cuando se carga la pantalla. Bien. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer uso de una... De un ensamblado que acabamos de agregar. Vamos a hacer uso System. Punto. Windows Forms. Integration. Punto. Windows Forms Host. Que esto es... Este... Este clase nos va... Es la que nos va a ayudar a hostear un control de Windows Forms en Windows Presentation Foundation. Yo voy a llamarle aquí Host. Voy a crear este objeto. Y una vez que ya lo he... He creado. Vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué es lo que quiero agregar? Quiero agregar un Data Grid View. Data Grid View es algo de... Es una clase que es de Windows Forms. Es de Windows Presentation Foundation. Y yo voy a agregarla aquí. Mira. Vamos a crearlo. Bueno. Vamos a darle... Algunos datos ahí de... De prueba. Nada más para que se vean datos. Data Source. Vamos a crear una lista. Una lista con datos ahí ficticios. Vamos a ponerle... Pato, Lucas. Pato, Lucas. Bien. Una vez que ya tenemos esto. Vamos a hacer lo siguiente. Aquí solamente me falta algo. La lista es un Generic. Me falta especificarle qué tipo es. Bien. Ya que tenemos esto. ¿Cómo lo agrego yo? Primero tenemos que agregar este controlador. Este control. Porque en Windows Forms todas las clases heredan de control. Todas las clases que son de... Visuales. De los elementos heredan de control. Entonces vamos a agregar ese control en Host. En el atributo llamado Child. Y aquí vamos a darle Data Grid View. Es este igual. Bien. Una vez que tenemos esto. Tenemos que agregarlo a Windows Presentation Foundation de la siguiente manera. Recordemos que en XAML tenemos un Grid. El Grid no es el Data Grid View de Windows Forms. Sino que es un Grid. Es una malla. Es solamente para poner elementos dentro. Y este Grid es muy parecido a lo que es un DIP en HTML. Bien. Aquí tenemos un nombre llamado Grid. Un elemento llamado Grid. Entonces para agregarlo yo a ese elemento voy a poner this.grid. .children.add. Y aquí lo que va a agregar es Host. Y aquí vamos a ver que mágicamente Windows Presentation Foundation muestra un elemento de Windows Forms. Así. Tan tan. Así de fácil. Mira. Está compilando. Está terminando de compilar. Échale papá. No me dejes mal. Ahí va. A la aplicación. Ahí está. Entonces podemos ver. Ahí está. Windows Presentation Foundation mostrando un Data Grid View de Windows Forms. Si te gustó este video de Windows Presentation Foundation pues dale me gusta. Y si eres nuevo y te ha gustado este video me ayudarás bastante si te suscribes. Gracias. Y nos vemos en el siguiente video. Chaito. Adiós. Sayonara. 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 Gracias.